...con música de fiesta en Chile, se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a Capilla. Ivana Riquelme, Si me dices adiós. Si me dices adiós, piénsalo bien, conoces la salida y si no hay nada que decir, que vaya bien, amor, y que no quede huella de esa relación. No me pidas Jesús, pides la misma, no quiero ni compasión, si Dios ha decidido que ese amor se acabó. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón. Ivana Riquelme. Música de fiesta en Chile inicia esta jornada de competencia Ivana Riquelme y un saludo a la banda también. Muy bien, Rodrigo Yerco, Pancho Chávez ahí en el acordeón, David en la guitarra o en el bajo, ahí vamos a aclararlo. Para usted Ivana Riquelme, este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Música de fiesta en Chile, ese es el tema de cada una de estas presentaciones. Maitén Montenegro está ingresando su nota, tomó apuntes y tiene una nota para usted de Ivana Riquelme. Maitén. Así es. Hola Ivana. Hola, buenas tardes. Te hemos visto pasear por la comedia, por la actuación bastante en los proyectos en inglés y ahora toco menos mal en español también y eso es grato porque tenemos un poquito encasillado con lo que significa lo intenso, dramático y en inglés. Qué bueno que estés probando. Ahora no es fácil tampoco la cumbia para nada, pudiera parecer, pero hay grandes exponentes siempre muy fuertes en esto. Tuvo bien tu presentación, pero hay alguna energía y más, no sé, intención que podías haber tenido. Te cansaste un poquito en unos lados en la respetación, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero de todas maneras, qué bien, porque así lo que da gusto que estés en español. Tengo para ti un 5,7. Muchas gracias. 5,7. 5,7 y ahí en la capilla, en Vectación obviamente, en primera línea, Javiera Flores en segunda, Coque Núñez. ¿Cómo se irá a mover esto? Va a depender de su nota, entre otras la suya. Claudia Miranda. Hola Ivana. Hola Claudia. Siento que fue como un desafío para ti este tema, ¿o no? ¿Te costó? Es que era mucho movimiento, entonces... Por el movimiento. Sí, pero me gustó igual. Sí, porque vocalmente te sentí cómoda, siento que el tono era el tuyo, siento que no desafinaste, si es que no me equivoco maestros. Y fíjate que me gusta cuando las presentaciones las hacen actuando, porque eso da una presentación en el cual interpreta lo que estás diciendo. Me gustó, te sentí contenta, hay que recordar que esta fiesta en Chile es fiesta. Tenemos que hacer bailar, tenemos que entretener. Y tengo para ti un 5,9. Muchas gracias. 5,9, 5,7, son dos de un total de cuatro notas. Vamos a preguntarle, Leo Méndez, a usted, jurado invitado esta semana. ¡Uh! Me toca a mí. Leo Méndez. Mireme bien a los ojos, ¿ah? ¿Usted está cansado hoy día? ¿Salió a carretear ayer? No, para nada. No, 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 dígame la verdad. A mí nadie, a mí nadie me puede mentir, yo soy el detector de la fiesta. Yo no carreteo. Se ríe sola. Pero bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué me pregunté? Porque más que vaya, de que Claudita quizás quiso decir de desafinar, yo creo que fue por cansancio. Tú mismo lo dijiste, quizás fue mucho movimiento. Pero a mí me agradó escuchar una voz femenina, más de la de mi querido amigo Joan Amor, que estamos todos acostumbrados a escuchar, creo que lo hiciste increíble. Yo estaba así como quedándome dormido hasta el programa, pero ya estoy despierto. ¡Ah, qué bueno! De verdad, tomándote, así que al menos yo, mi nota es un 5,8. Gracias. ¿Qué está? 5,7, 5,8, 5,9. Y cómo cierra esta evaluación, le preguntamos a Neylas Cátidas. Neylas Cátidas. Hola, Ivana. Hola, Ney. No queda duda que tú eres una muy buena cantante. Tienes una voz preciosa, la técnica muy, muy buena. Pero todavía quedas al debe con la interpretación. Así que estoy de acuerdo con mis compañeros. Hoy la actuación no era tan creíble. Me gustó más la segunda parte que la primera, donde Jerko estaba agarrando tu pierna. Ahí como te soltaste, yo creo que empezaste a sentirte mucho más cómoda. La primera parte era con freno de mano, así como full. Entonces, igual, pero tengo que decirte que siempre te criticamos cantar mucho en inglés. Y en español, hoy te salió súper bien. Muchas gracias. Más transmitir y va a ser muy bien. Te tengo hoy un 5,6. Muchas gracias. 5,6. Ahí está. 5,6, 5,7, 5,8, 5,9. Fíjese, ahí están. Las cuatro notas de Ivana Riquelme. La pregunta es la siguiente. Jaime da bañito. Con estas notas hay un promedio. Y la pregunta es, ¿hay movimiento en la capilla? Momento de tensión en la capilla. Hay movimientos en la capilla. Entra Ivana Riquelme y pasa a segunda línea. A segunda línea Ivana Riquelme. Suerte que salga todo bien. Segundo día de competencia. Y la fotografía en capilla. La siguiente en primera línea. Javier Flores que recibe a Ivana Riquelme. Ella en primera línea. Ivana Riquelme en segunda con un 5,8. Y ahí está, Coque Núñez en tercera con 5,6. Y en el clan rojo, Jaime da bañino.